Y Alemania está en contra de esta guerra comercial con China, porque obviamente, como les había mencionado, donde China les quiere aumentar, bueno, mejor dicho, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, toda la OTAN y el Imperio Anglo, que le aumentaron los aranceles a los autos chinos. La realidad es que este libre mercado es la realidad de la vida en la cuestión capitalista, pero los capitalistas cuando les llega la realidad de la vida, automáticamente ponen barreras centralistas, como aranceles, como políticas en contra de este libre mercado. Alemania, en ese contexto, pues quiere lidiar de una manera política, no una guerra comercial.